Escuchas el show de Luigny Corporal por Mix 104.5 FM Exacto Y si tienen imágenes que se le envían a uno para uno creerlo un poco más esa situación O sea, si alguien estuvo ahí o conoce a alguien más o menos Porque aquí fuera del aire estábamos conversando de esto luego de opinar Y nos gustaría tener un poquito más de detalle ya que los artistas no pueden hablar Will Smith después de lo ocurrido en los Oscars le han cancelado incluso producciones Pero yo creo que Yo creo y le voy a decir algo que también como que esto se ha puesto más grande de la cuenta Y yo dije, es que fue grande Luigny Yo dije al inicio que seguía pensando que era un sonido Sí, pero lo que pasa es por ejemplo, mira, a mí no me gustó La academia viene a reaccionar el día miércoles a pedirle una explicación a él Le da 15 días, explicación que él hizo el otro día un lunes pidiendo excusa La academia debió reaccionar inmediatamente El miércoles es que se dice que lo intentaron sacar el domingo O sea, como que la academia empezó a reaccionar porque los otros actores empezaron a meter presión Por ejemplo, lo que dijo el de la máscara, no recuerdo el nombre de la hora mismo Jim Carrey Ajá, que dijo de todo, de que él no debió hacer eso Que cómo es posible que el público se paró y le aplaudió cuando ganó como mejor actor Y por eso es que ellos han reaccionado Lo han extendido demasiado esto Jim Carrey creo que él tuvieron una diferencia también O sea, muchos de los que han atacado No, 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 pero no hay que buscar vainas Sabemos que fue un hecho condenable porque el mismo Will Smith dijo Fue un hecho condenable, estuve muy mal, estuve fuera de lugar Y lo último que él dijo fue que él se iba a meter a un centro de rehabilitación Para controlar su ir y para controlar sus emociones Sí, pero aquí en esta cabina cuando se tocó ese punto Se dijo que ahora a Will Smith le iban a llover más los trabajos Los productores iban a querer trabajar más Y yo dije aquí que con esa situación a él se le va a complicar más Porque a la hora que tú lo tengas a él en una producción tuya Ni va a ser nominada, ni va a ser tomado en cuenta Eso, eso yo dije Y mira como Nesfri entonces viene y le tumba todo Canceló la producción Nesfri canceló una y la otra no sé de quién es No fueron canceladas, fueron pospuestas Dijeron que por ahora no van a ver la luz del sol ni hasta que él resuelva su situación legal Pero en este caso yo sigo... La pusieron pausa Cancelada mientras tanto... Cancelada, es que ya se debarató esta mierda y todo el mundo recoja su vaina Ahora le vas a dar a tú Will Smith a pitonizo Bueno, podele Yo no soy el comediante ¿Entonces en Estados Unidos? No mi amor, yo no soy el comediante Yo con esa tinta le traigo arriba Para que ustedes vean entonces Con ese perfume barato A Will Smith entonces le cancelan estas dos producciones Mientras que a Kiss Rock lo quieren contratar Y hasta le aumentaron las ventas de un espectáculo Sí, pero quien se ve como víctima es el presentador Porque ok, estamos de acuerdo que Will quiso defender a su mujer Quiso defender a su mujer y todo eso Incluso se sintió mal, pero no era la manera Porque incluso se ponen en tela de juicio los mismos premios Creen que es un montaje Porque los años anteriores no tenían el rating y todo eso Y que como dice Yarisa, es algo ya histórico que podemos ver Que cuando alguien es el victimario y otro es la víctima De cualquiera del tercado El que sale ganando siempre es la víctima Porque mira la tipa que le dieron la vaina santa Como puso su colmado después con su cuarto Mira la otra doña que le tiraron los dos cafés calientes arriba No debe ser mata lluvia Porque la víctima que tú quieres que le vaya peor No, lo que digo es que históricamente siempre se le saca un beneficio Cuando te hacen una falta pública Mira yo te voy a decir algo La gente también ha señalado mucho De que cuando Will Smith le da la bofetada a él La mujer lo que se está verá riendo Entonces para mí esa pareja tiene bastante problemas Porque como es posible que él se está riendo Y al segundo de que ella pone una cara Él de repente se para y le da un trompo No era de que él estaba incómodo desde antes Cuando tú recreas la escena Ella se ríe por el monólogo anterior No mi amor Cuando él toma el nombre de ella en su boca Y es que ella dice what Entonces es la reacción de él Porque estaba haciendo humor La que se está riendo es la otra actriz Claro No, es un video desde atrás Yo no sé si ustedes lo vieron Donde se ve a Will que viene bajando del escenario Y ella lo que hizo fue que se rió Ahora, una cosa Este tema se va tan profundo Para también intentar entrarlo a un centro de rehabilitación No, pero ya es él que lo está diciendo Él decidió hacerlo Significa que él está, mi amor, consciente De que es medio violento Él asume que tiene un problema Entonces, eso es una conducta Que la vimos por primera vez públicamente Pero cuando viene a ver en privado Él tiene problemas de la ira Y le ha dado su par de galletas De seguro a la mujer No, no, no creo No, que no No creo Lo que yo sí entiendo Es que públicamente Cuando tú quieres resarcirte con la sociedad Cuando tú quieres Es peor No, no, no Cuando tú quieres que la gente Dejen de verte así Tú dices No, yo me voy a internar En un centro de rehabilitación Es peor Yo voy a buscar ayuda Que se yo cuento Porque es lo mismo que hacen los tígeres Luis Un tipo que le da golpe a su mujer Y quiere volver con ella Le dice Mi amor, yo voy a buscar ayuda Yo estuve hablando con un psicólogo Yo qué sé yo cuánto Porque es la forma De tú quedar bien Como que De que la gente entienda Que tú tuviste mal Y que tú quieres buscar ayuda Él es fanático de él Y consume sus películas Por eso que pasó No va a dejar de admirarlo Ni de ver sus producciones No, pero La industria Como dice Pitoniza Sí, porque viene Netflix Y te dice No, recuérdate Que el actor Violencia No te van a nominar Es por cualquier productor Claro, es por la misma industria Y ahora Los productores de cine Van a ver No, pero mira Que el tipo busco ayuda Que el tipo Tuvo en una rehabilitación Que el tipo Sí puede trabajar con nosotros Que ojo Que si hubiese aquí Un ejemplo De una vez uno se inventa Un experimento social No, yo llegué Le di la galleta Para proteger así Así Will tenía que Entonces Por ejemplo Eso es Will Smith Y el pana Que en una actuación Baldwin Que le dio el disparo A él le está pasando Lo mismo A él no lo quiere La industria Es como tan injusta A veces Porque a él no lo quieren Contratar Y que por eso Pero fue sin querer Fue un accidente Y él no tuvo la culpa La culpa lo tuvieron La gente Los utileros De utilidad Que prepararon esas armas Ya como para que Él le diera Esto deja un mensaje claro Esto deja un mensaje claro ¿Cuál? Disfruta tu éxito En el momento que lo tienes Y deja de estar dando galletas Como que tú eres Superman No disfruta el éxito Como que tú eres Superman Y el de ese actor ¿Cómo tú me lo explicas? El del que mató La compañera La compañera Porque no era de utilería La de fotografía Nadie sabe Qué fue lo que pasó ahí Que no lo contraten Porque si ahorita Me toca a mí actuar con él Y viene mi amor Y me da No pero lo que pasa Es que él mismo Era como que el productor De su película O sea Él no iba a tener Ese daño Para su producción Ahí Eso todavía No se ha investigado Tan profundo Y eso sigue Y no llegaban demandas Y después empezaron A llegarle las demandas ¿Ustedes saben cómo son allá? No no ¿Cómo son? No hay muchas cosas demandables Por ejemplo Al que es encargado De utilería ¿Por qué nos revisó? ¿Cómo confundieron Una pistola real Con una pistola para No las balas Las balas Las balas Es que no cuestión De la industria Estados Unidos completo Se maneja así En Estados Unidos Tú te caes Y tú demandas Y tú demandas por millones Y te quedas en tu casa Acotadas para siempre Es en película Amor En película No amor Pito yo tengo Un tío Tiene ciclo Que no viaja Yo tengo un tío Que perdió dos dedos Es una cosa de banistería No diga la cosa privada aquí ¿Y el qué? Dime, dime, dime ¿Cómo que siguen Los que no viajan Dale mi amor Y tengo 25 años Dale, dale ¿Qué le pasó al tío tuyo? Perdió dos dedos Demandó Yo me imagino El tío tuyo Metiendo los dedos En la vaina Para que se lo mochen Para cobrar dinero Demandó Ima nunca ha trabajado Olvida todo eso En Estados Unidos Ustedes son sabios Una millonada Sí Normal Fue en los dedos que perdieron Ah por eso que te veo Wow entiendo Le dieron dos millones Los dos dos que perdieron Le dieron Entonces le preguntan ¿Cuántos millones te dieron? Un millón por dedo De eso de seguro Recibiste tú No, no te caño que el diablo Tiene que haber perdido los cinco Mira muchachos Para que le de cinco millones Pregunta al público ¿Dejarías de consumir Las películas de Will Smith? Las mujeres que eran locas Con ese negro Y conmigo Bueno con Will Smith No es que esa pregunta Luis No Esa pregunta está Para que tú veas Dirigida a eso mismo De los fanáticos No, escúchame ¿Estás de acuerdo Que le quiten trabajo O que lo sancionen Es básicamente lo mismo El público no va a estar de acuerdo Pitonizo No No Will Smith hace rato Que no es un sex symbol Los morenos que gustan A nivel de películas Michael B. Jordan Denzel Washington Idris Elf Sí, mi vida Sí Va que Will Smith Pero mi amor No será Lo que pasa es que Will Smith Yo nunca lo he visto Como un sex symbol En la actualidad No será un sex symbol Pero es una seguridad En taquilla Claro ¿Me entiendes? Sí, pero Luini está diciendo Que a las mujeres Que le gustan A las mujeres A las mujeres Le gustan Pero a Luini le encanta Dirigir las encuentras Y las entrevistas A su favor Buenas Él hace eso Hola En la cultura norteamericana Es muy natural El hecho de pedir perdón Porque al final Ellos que se quillan Es cuando le hablan mentiras Caso Bill Clinton Por ejemplo Mientras se mantuvo Ocultando la infidelidad La gente le cae arriba Desde que dijo Sí, perdón Ya lo sueltan en banda Y uno no va a dejar De consumir A Will Smith Por eso Me es justo Mi amor Que la industria Lo trate así Que le han sacado Sus producciones No, 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 no Eso es ¿Cómo te explico? Eso es para enfriar la cosa Después que la cosa se enfríe Todo vuelve a la normalidad Exacto Porque ese manejo De relaciones públicas Yo trabajo eso Gracias mi vida Tiene lógica lo que ella dice Claro Lo sacan del medio Exacto Por eso te dije Los proyectos no se cancelaban Simplemente se ponían en pausa Hello, buenos días Se pospone Amatario Cuéntanos Baja un poquito El volumen del radio Y pégate bien al teléfono Para que escuchemos mejor Ahora sí, dale Digo yo Que yo considero Que hay que dar Una segunda oportunidad Porque es un excelente actor Y cualquiera puede fallar En algún momento Gracias Buenos días Hello Luis Incorporal Mi hermano Tu opinión Todo bien Mi bro ¿Qué es lo que? Saludos Y mis felicitaciones Por su programa Gracias Cuéntanos Bueno Mi opinión Sobre el tema Es que Nadie va a dejar De consumir Porque Wilhelmia Ahora mismo Ya viene siendo Como una leyenda ¿Me entiendes? Y a ese hombre Ya creó una fama Y que se acuerda a dormir Eso piense el dominicano Soy aquí Fuera no es así Bueno Hello Y gracias Por eso Por eso Él mi amor Desde que pasó esto De una vez al otro día Pidió excusas Todo eso mi vida Porque sabe Lo que viene peor Pues lo sabía Desde el primer segundo Porque dijo Espero que la academia Vuelva y me invite ¿Y ustedes saben por qué No ha sido más fuerte? Porque él le dio la galleta A un negro Si va a ser un blanco O viceversa Ay Dios mío Mira Y fue más chilling También porque Chris Rock decidió No presentar cargo Hubieran presentado cargo Y tuvieran ahora Una batalla legal Que si yo cuento Que ahí si es verdad Que Will Smith Hubiera agarrado por los dos Que incluso salió Una comunicación Diciendo que el departamento De policía De eso De para allá Estaban esperando Que pusieran Que pusieran como La denuncia Para ser leñón Hello Pero se enfríe Y vuelven Y le dan para allá A su película Y a toda su vaina Porque ese show Todavía no se va a enfriar Por ahora Por ahora Gracias Buenos días Hello Hello Adelante Yo digo algo Es que no es un ser humano Común y corriente Porque yo te voy a decir algo Y si hubiese sido en la calle Que no hubiese sido en esos premios Peor No pasa nada Morese en vos No, peor Pitoniza Señor Es que ese no es el escenario Para hacer Es que miren Los otros actores Están rebosados Todo el que ganó Porque ninguno de ellos Ha brillado Lo único que ha sonado De esa premiación Es la galleta Increíble Eso es lo que pasa también Buenas Es que lo que está pasando con él Es que a nadie le va a gustar Que hable mal de su mujer Eso sí Y menos si tiene una enfermedad Sí, pero que La forma como tú reaccionas Claro Hello Buenos días Hello Buenos días Luis y su equipo Buenos días Buenas 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 Cuéntanos Hola mi amor Ya vino, vino Se supone princesa Que estamos en Dominicana Tenemos que hablar De aquí Que aquí te va a consumir Y te va a seguir consumiendo Willy me dio una leyenda Debería Y si hubiese sido yo También me ha dado Pasar y trompar Por mi esposa Ok mi vida Así como lo puedo Willy Sí mi amor Willy me viene siendo aquí Por ejemplo Como Raymond Pozo Así O sea de querido Querido O sea muy querido Muy querido O como bokepiano Como Raymond Pozo Porque Will Smith Nunca se ha puesto A su opinión en el público Como Fausto Ni comentarista urbano Auto viene siendo Chris Rock Sí que se mete en todo Y en Pina Y hace un gol negro De todo Hello Con Corán Dímelo Eso está bien Porque es que Debemos tener respeto Si esa a mí Que yo esté Imagínate que yo esté En el mejor restaurante De aquí Que venga un morita A querer grabar Con la esposa mía ¿Qué tú crees? ¿Cuál es mi reacción? No, nada Reíste No, no Matayuvia ¿Cuál es mi reacción? Matayuvia Reíste pila Con el comediante Es verdad Con una trompa Y patada en la boca Oye ¿En qué tú trabajas? ¿Eh? Se fue Se fue Will Smith Y tú no hacen lo mismo Hello Buenas Dímelo No, mi amor Yo no creo Yo no creo Yo lo que sí sé Que ella no se siente Ella no se siente segura De cómo ella está Porque ella había mostrado Como que ella estaba muy segura Y por eso no se ponía peluca Ni nada Y ya de parte De lo que es La producción del premio Del presentador Ya eso sí estaba en guión Oyeron Ya eso sí estaba en guión Y que bueno es mi reacción Hacer como la sátira El relajo Lo único que está fuera de ese guión Fue esa galleta La galleta El ácido fólico En el embarazo Es muy importante Vámonos con Guillo Y el hermano Digo que se van a galletear también Lo que otros no se atreven a decir Ahora desampen sus ruidos Aquí lo tiramos pa'lante Y es fácil El show de Luigny Corporan Y es fácil de ver el reto